Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Gracias a todos por acompañarnos desde sus casas. Estamos en el día inaugural de esta eliminatoria. Una jornada llena de ilusión, llena de expectativas. Las ediciones anteriores de este certamen nos han regalado momentos espectaculares, inolvidables y seguramente esta no será la excepción. No sé si llegan a apreciarlo desde sus casas, pero el clima que se vive en el estadio es fenomenal, inmejorable. Ojalá los protagonistas de esta historia, los 22 jugadores, nos regalen un espectáculo acorde a este escenario. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Argentina frente a Brasil. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Y ahora se viene el contragolpe. De un arco al otro. No nos dan tregua. Busca el arco. Qué mal parado se habían quedado. Se salvaron de milagro. Messi. Magnífico lo que hizo. Tremendo avance. Messi, 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 Messi. Es cerrar. Por poco les cuesta. Muy caro. Lista chance de gol. Puede ser. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Fernández. Salvio. Messi. Qué buena pelota le pusieron. Sigue avanzando. Gran paso a través de la defensa. Metió el disparo. Saque desde la banda. Mal hecho es el lateral. ¿Qué tiene? Cremita en las manos que le regaló la pelota. Martínez. Esta puede ser. La tira larga cerca del área. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar el gol. Le pegó el arco. Messi. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Richard Lisson. Casemiro. En el lugar y momentos justos. Salvador. Saca la pelota bien lejos del área. Pase largo al hueco. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores. E intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Pasa el hueco. Me parece que quiere enganchar por adentro. Viene el centro sobre el área. Está atento y rechaza la pelota. La juega bien hacia adelante. Qué contra tienen por favor. Casemiro se anticipa e intercepta. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. De Paul. Está atento y corta. Sí. Excelente anticipo. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. De Micheleis. Con ustedes, Messi. Molina. Lucas Paquetá. Molina. Desdoblándose por la banda. Como un buen lateral moderno. Abre la defensa con un paso entre líneas. Rapinia. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No. Así no. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Sabiola mete la pierna y gana la pelota. Recibiendo está Coutinho. Linda pelota. Qué bien lo vio. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. ¡Gracias! ¡Gracias! De Paul. Vio el desmarque. ¡Atención! ¡Gracias! Lucas Paquetá. La abre por el sector derecho. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Abre el juego por la izquierda. Está clara. Puede pegarle. Enorme pelota. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo. Este es bravo. Le gusta encarar. Raffinia. Puro talento. Extraordinario. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Sabiola intenta un pase en vacío. Messi. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¿Quién más sino el emblema del equipo? ¡Oh! Es el premio a mantener vivo el espíritu competitivo hasta el último instante. El capitán ejemplifica ese entusiasmo, esa entrega y pone... ¡Mira el reloj y marca! ¡Qué marca! ¡Que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Tuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja, con todo lo que eso implica. El marcador está 1 a 0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? ¡Mira el reloj y marca! ¡Que ya se está jugando la segunda parte! Argentina tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo, porque el rival va a salir con todo. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Mano a mano! ¡Qué oportunidad! ¡Brillante! ¡Estupenda respuesta del arquero Martínez! Molina. ¡No! ¡Muy flojo el pase! ¡La filtra la carrera! ¡Mira! 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 ¡Acunia! ¡La tiene Salvio! ¡Fernández! ¡Saviola! ¡Esta puede ser buena! ¡A ver qué pasa! ¡Ay, qué pena! ¡La juega profunda! ¡Limpia con ese pase! ¡Corte crucial para salvar al equipo! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡Cautinio! Por muy poco, no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Fernández. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Envío profundo a la carrera. Y chocan de nuevo contra la defensa. Richarlison. Buscó la personal, pero no pudo pasar. Como le gusta encarar. Es peligrosísimo. Tenía otras opciones, pero bueno. Digamos que no tomó la decisión más acertada. Saviola. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Neymar. Buena chance para la contra. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Buen corte. Excelente. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Es de manos. Es de manos. No. 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 Gracias por ver el video.